Necesitas un hombre que te sepa querer Y de solo mirarte te pueda estremecer Un amante que se robe tu corazón de un solo golpe Un bandido inocente que te haga ver la vida diferente Ese hombre soy yo, ese loco enamorado de tu amor El que necesitas para dar el corazón Ese hombre soy yo El hombre de tu vida El que jamás olvida Soy yo Necesitas un hombre que se aprenda tu piel Que te obligue a rendirte de ternura y placer Un experto que se vuelva tu explorador Y descubra tu alma pisando su bandera sobre ti Ese hombre soy yo Ese loco enamorado de tu amor El que necesitas para dar el corazón Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese loco enamorado de tu amor El que necesitas para dar el corazón Ese hombre soy yo Ese loco enamorado de tu amor El que necesitas para dar el corazón Ese hombre soy yo Ese loco enamorado de tu amor 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 El que necesitas para dar el corazón